Pues que me jode el estómago del agua, eh. Mira. Me lajas a comprar, me lajas en mi casa, va a la basura. ¿Cómo te has a mirar? Un momento y sur de la mesa. ¿Qué es que me pican? ¡Que no pica! Eso es problema tuyo, de tu lengua. ¿Que no quieres? ¿Que no? ¿Que no quieres a hostia? ¡Ya está! ¡Me cago en la de esta puta! ¡A la cascala! No entiendo nada de lo que haces, Teresa. No lo entiendo. Yo no entiendo lo que haces, lo que me sacas. ¿Dónde cojones compras esa mierda? En los supermercados. Y si lo venden es porque la gente se lo come. ¿A que te esperas para comprar? ¿Por qué? Yo y tú. No, la puta anda. Dale, que eso sí que le gusta. Come de eso. Ojalá. ¿Tienes eso a la basura? No, come de eso. Maíz, chicos. ¿Qué es esto? Maíz. Ahora, ¿qué tal? ¡Tampoco! ¿Cómo si no me lo pudo mascar? Una cosa jodida y la otra. ¿Qué cojones de esto si yo no... ¡Cómetelo! ¡No me lo como! ¿Por qué? Porque no me gusta esto. ¿Otra ucha? Sí. A la tercera va la vencida. Pruébalo. Pues si son parecidos. ¿O son hermanos? No. Esto es dulcecico. ¿Esto qué es esto? Cacahuetes con miel. Entonces, ¿qué quieres? ¿Hasta con miel dulce? Sí. En la puta viene y come estas cosas. En la puta, mira. Pues a que las pruebes. Que no lo quiero. ¡Tome maíz! Sí, pues. ¿Cómo quiero tú? A ver, que está en la sal. ¡Ay! ¡Ay! Toma. A ver, que está en la sal. ¿Come? Sí, son prepas. A la custodia. ¿Ya? A ver, que está en la sal. ¡Ay, publica, pero yo no puedo! ¿Cómo que no puedes? No puedo. ¡Toma, pruébalas! ¿No? ¿Qué es esta la hostia? ¡Ah! Cójala de un lado. ¿Cómo se la coge del medio? Así. ¿Venga? Yo la chorra va a ver el partido. ¡Venga! ¡Venga! ¡Tú, cómete a la tuve! ¡No! A la cascala, por ahí. A la cascala. ¡Ay! ¡Venga, ay! ¡Ay! ¡Vamos con el cascala y la lengua! ¡Es el mismo río de la lengua! ¡Ya ves, ya ves! ¡Venga, ay! Cuando te digo que no quiero, pues no quiero, ¿eh?